A pocos días de que se celebre la edición número 50 del Super Bowl, la ciudad de San Francisco, en California, vive la euforia del emparrillado con una serie de actividades culturales, deportivas y conciertos. Los escenarios, denominados como The City Stage y Fan Stage Zone, reciben a diferentes agrupaciones musicales que interactúan con los aficionados, quienes se divierten al disfrutar de la música o tomándose fotografías con edecanes y porristas. Con un concepto basado en la tecnología y la innovación, los asistentes se pueden convertir en jugadores de americano mediante una serie de juegos interactivos, así como disfrutar de una experiencia visual completa. Asimismo, el Día del Juego en ambos escenarios se podrán seguir las estadísticas del duelo y se podrá ver todo el contenido generado por los usuarios de redes sociales a través de pantallas gigantes. Las actividades en The City Stage y Fan Stage Zone estarán disponibles para todos los asistentes hasta el próximo domingo. Con imágenes de Nicolás Tavira, enviado, Notimex.